Son muchísimos retos para un hombre de 63 años, entonces sí ha sido complicado y sobre todo ha sido, pues yo diría inhumano, que se le haya dejado salir así, sin ningún tipo de apoyo, sin responsabilizarse realmente de lo que hicieron. Ninguna persona debe ser sometida a ese tipo de emprisionamiento. La Libertad de Fierro es un largometraje documental que sigue el proceso de César Fierro, que es un hombre mexicano que estuvo condenado a muerte en los Estados Unidos y la película le acompaña durante el proceso de su salida de prisión, su reinserción a la sociedad y la búsqueda de su libertad. Hola César, me imagino que estás contento y a la vez nervioso por tu próxima salida de prisión. Tu vida va a cambiar radicalmente, pero estoy seguro que vas a ser más feliz. Será un tiempo de mucho aprendizaje, de retos y de experiencias. Has estado esperando este momento por 40 años y por fin llegó. Yo conocí a César en el año 2009, cuando estaba haciendo una primera película sobre su caso, que hicimos desde 2009 hasta 2014, se llama Los Años de Fierro. Entre la primera y la segunda película creo que el principal cambio fue el desarrollo de una amistad, que es profunda y que es una amistad sincera. Y a mí me interesaba que era una persona saliendo de por lo menos 20 años en confinamiento solitario estricto. Es el caso de una persona que durante 20 años jamás estuvo en una misma habitación con otra persona. Jamás había tocado a una persona, jamás había abrazado a nadie, jamás se había puesto a hablar con nadie. Y iba a ser deportado a una ciudad como, bueno, inicialmente a Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero llegó deportado a Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, una ciudad muy problemática. Entonces, ¿qué iba a pasar con una persona así? Estoy contento porque me quitaron la taña de muerto, pero ando todo paniqueado, me da miedo salir, algo dentro de mí no me deja. Este es tu celular. ¿Mío? Sí. ¿Sí quieres poderlo hacer en caso de una emergencia? Este, pues no estoy muy seguro porque es la primera vez que tengo un celular en mi mano. Yo creo que todo el equipo de producción que participamos en la película teníamos muy claros que simplemente decidimos no tomar una postura, digamos, solamente de observadores en el documental, sino pues sí intentar ayudar un poco para que esta persona, su liberación no fuera una nueva tragedia. Es algo que voluntariamente hago, pero no tengo esa obligación. Lo hago porque considero que es, que lo puedo hacer y no me quita nada hacerlo, así que lo hago. Bueno, pues yo creo que no necesariamente tienes que tener una distancia. También puedes hacer, dependiendo de la película que estés haciendo, hay películas que pueden hacerse desde vínculos cercanos o desde vínculos más distantes. Y no hay, una cosa no tiene por qué ser mejor que la otra, ni tiene que haber una regla tal cual. Inicialmente yo no aparecía en la película, ni se sabía nada de mí, ni se sabía que existía y yo no aparecía para nada en la película. Y después de verla bastante, esa película no funcionaba. Había algo que no era una buena película. Entonces, pero yo estaba convencido de que yo no tenía para nada ni que aparecer, ni salir mi voz, ni nada. Así que fuimos a un laboratorio de edición en Grecia. Y entre todos, pues nos dimos cuenta que sí, hay algo que está mal con la película. Lo que está mal es que Santiago no está apareciendo. Y durante esas semanas que estuvimos en Grecia trabajando la edición, pues fuimos encontrando algunas formas de que yo no quería entrar, pero pues al final también entrando. Pero bueno, creo que el resultado era más claro de esa forma y más honesto. La película se llama La libertad de fierro. Y la libertad lo que hemos un poco reflexionado es que no significa solamente estar, no estar confinado a un ambiente donde no te puedes mover o desplazar libremente. Sino que la libertad se necesita construir, pues desde recursos internos y también desde recursos externos, ¿no? Y pues el horizonte un poco es el porvenir, lo que vaya a venir de la vida de César, que esperemos que sea muy bueno. Gracias.